Vamos a ver algo muy curioso, y además en una ganadería histórica, señera, con arraigo, con tradición. A veces nos encontramos auténticos vestigios de la antigüedad, de los principios de la tauromaquia. Y eso lo hemos hallado precisamente en la ganadería de Joaquín Moreno Silva, los comederos quizás de los más antiguos de las ganaderías bravas españolas. A primeras horas de la mañana van a echar de comer al lote de vacas, pero fijaos qué curiosos los comederos, piedras antiquísimas que están oraladas, hay ese hueco para echarle de comer, pero piedras con más de un siglo, comederos que prácticamente contemplaron los principios de la tauromaquia actual. Estamos en el cerrado de las vacas en la ganadería de Joaquín Moreno Silva. Fijaos qué curioso. A mi izquierda están los comederos más antiguos. Son piedras que tienen más de un siglo, que han sido labradas a mano. Fijaos las vacas cómo comen en esos comederos antiguos. Y a mi derecha tenemos el sistema moderno, el comedero moderno, donde caben mejor las alpacas de paja, tiene su techo. Son dos tipos de comederos que todavía se conservan en una de las ganaderías más antiguas de nuestro país. Bueno, vamos a acercarnos al comedero, a los comederos antiguos de piedra, donde están comiendo las vacas ahora mismo con Enrique, el mayoral. Vamos despacito, lo más normal es que las vacas al ver la cámara se asusten y se vayan. Ahora, el sementar también está por aquí, ¿no? Está ahí el sementar. Bueno, vamos a acercarnos a los comederos y vamos a ver también la dimensión y la cantidad de comederos antiguos que hay de piedra. Eso hoy en día es impensable, vamos. Yo creo que ya no se hacen comederos de piedra. Eso ya no se hace, ese tipo de comederos. Cuanto más despacio vayamos, más tranquilas se van a ir. Claro, si hacemos mucho apaviento, las vacas se van antes. Así que no voy a mover las manos. Bueno, mira, mira, poquito a poco, las vacas ya se van yendo y vemos los distintos tipos de comederos que hay, ¿no, Enrique? Sí, son distintas piedras, pero se ven de un color a otro color. A ver si se han dejado algo de pienso. Bueno, fijaos, no queda ni un grano, ni un grano de pienso. Bueno, tengo cuatro granitos. Han apurado, vamos al otro, a ver si han apurado. Fijaos cómo apuran el pienso las vacas. Fijaos cómo lo apuran. No queda absolutamente nada. Los días de lluvia, cuando llueve mucho, el comedero se llena de agua. Pero no hay problema, porque Enrique llama a alguien. No, Enrique, cógete de ahí. Y lo volcamos. Venga, vamos a volcar. No se puede. ¿Cuánto puede pesar esta piedra? 500 kilos. 500 o 600 kilos. No se puede volcar cuando se llena de agua. Entonces en invierno los animales en el siglo XIX no comían. Pero hay una solución. El agujero. El agujero. Tienen agujeros, fijaos, tienen agujeros, ¿veis aquí? Para desaguar. Ahí está. Para desaguar cuando llueva en invierno. Era la única manera. Si no, con la lluvia los animales se quedarían sin comer porque estaría siempre lleno de agua. Más que un comedero sería un pilar. Un bebedero. Bueno, pues los comederos vacíos, las vacas ya se van a refugiarse en la zona de árboles para evitar el calor y las altas temperaturas. Pero aquí, en esta ganadería de Joaquín Moreno Silva, se mantienen los comederos del siglo XIX.